Todos vamos a bailar, todos vamos a gozar, la música caliche que siempre vivirá La conocí en la escuela en mi niñez, era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección, para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentí amor, la profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz, así es el amor Al terminar la clase, salía conmigo Un día en frente del parque, así me dijo Hay comentarios que a los hombres les preocupa lo que le pasa a Simona, la hija de Don Angulo Cuando le cuentan que me vieron en el pueblo, allí junto a su mamá le empieza a picar el cuerpo Pero se dice que sea de verdad, que no se como de maderita, que con su novio se fue acostar, y resultó ser una loquita Hey Julio, cántate una de tus papás, Chucho Castrellón Fora yo tengo un amigo muy de malas para el amor, y ya se puso de moda, le dicen calentador La pasa de fiesta en fiesta y consigue alguna chica, se las pica de gastón, le brinda lo que le pida Le gasta whisky del fino, comida, cerveza y ron, ella le sigue en la cuerda, hasta cuando sean las dos Y el que todo se lo cree, dice ya la brindolista, pero cuando se descuida llega el otro y se la quita papi Calentador, calentador, les gastan lo que le pidan pero otro le hace el favor Calentador, calentador, así vaya donde brujos siempre te van en peor Y suena, Junior Castrellón, y la orquesta, Fusión Caliche Para que lo gocen, Wilma Rosso y Sebastián Navas Calentador, 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 cal